Comenzó su carrera como actriz en 1978 en la cinta El zorro blanco. Desde entonces sobresalió por su gran belleza y escultural figura. En cintas como Es mi vida, La salvaje ardiente, más buenas que el pan y mecánica mexicana. Entre otras, a su vez inició su carrera en la televisión con la telenovela La divina Sara en 1980. Desde entonces ha participado en más de 20 telenovelas. Entre otras, Vivir enamorada, La gloria y el infierno, Mi querida Isabel, Camila, El privilegio de amar, El noveno mandamiento, Niña amada mía, Rubí mar de amor. También continuó con una extensa carrera en cine. Ha intervenido en más de 35 películas tales como Los triunfadores, Esas ruinas que ves, Lo que importa es vivir, Palenque, Reclusorio 3 y ya no las hacen como antes. También participó en infinidad de series como Mis huéspedes, Mujer, Casos de la vida real, Hermanos y detectives y como dice el dicho. Estuvo mucho tiempo casada con Raúl Vale quien fuera esposo de la primera actriz Angélica María. Tiene dos hijas de otra relación, Nicole y Carla, Angélica Vale. La hija de su ex marido la invitó a principios de 2009 a su matrimonio con Otto Padrona, celebrarse en febrero de ese año. Pero la actriz declinó amablemente la invitación. No sin desearles mucha felicidad a la pareja.